Bien, hoy hemos estado celebrando a los padres antes de su día y nosotros conocimos a un hombre inmigrante mexicano que ha tomado como prioridad inculcarle a sus hijos todas sus tradiciones y su lengua indígenas. Conozcámoslo. Es la hora del almuerzo en casa de la familia Maqueos. En la mesa están los hijos, el abuelo Octaviano y Stanislao, el jefe de familia. Todos conversan en idioma zapoteco. Prácticamente desde que uno despierta yo hablo zapoteco con mi esposa, mis niños también les hablo zapoteco. En México todavía sobreviven 85 lenguas indígenas. El zapoteco es una de ellas, viene de la región de Oaxaca. Yo soy de la comunidad de San Andrés Solaga, Villa Alta, Oaxaca. Es curioso porque nosotros cuando íbamos a la primaria, pues los maestros nos castigaban por hablar el zapoteco. Por eso él en casa lucha para que su lengua y la de sus ancestros viva también en sus hijos. Este pequeño siempre nos ha dicho que no se debe perder la tradición. Silvia, madre de familia, también zapoteca, está a cargo de la comida. La tortilla en el comal, los chiles asados, el mole, le dan a su cocina el olor de las evocaciones. Gracias. Solo de ver se antoja. Todos aquí saben nombrar a su comida en zapoteco. De la bech, pollo. Pero claro, a algunos les cuesta más trabajo, sobre todo frente a la cámara. ¿De a un lado, miede? Más o menos. En la cabecera, con 85 años, está Don Octaviano. Es representación viviente de esa lengua y de esas tradiciones indígenas. ¿Y sí le ha gustado vivir en Los Ángeles? Sí, sí, está bastante bonito. Acaba de llegar a la ciudad y por primera vez desde hace seis años, pasará un día del padre en familia y lleno de tradición. A veces uno, cuando está fuera de nuestro país, uno se da cuenta de la riqueza que tenemos en nuestro pueblo, en nuestro estado. Muy buen provecho. ¡Nay, exacto! ¡Nay, exacto! Nos dicen que significa hasta pronto en zapoteco. Nos trataron de enseñar algo, pero el alumno no fue tan bueno. Lo que sí aprendiste es que rica es la comida que hacen en su casa, ¿verdad? Y sabes lo que dicen, ellos emigraron cuando de México llegaron a Estados Unidos cuando tenían 24 años y dicen que no encontraban o encontraban muy pocas cosas para poder hacer esos platillos, pero que ahora Los Ángeles es de verdad un rincón de Oaxaca en México y encuentran todo lo necesario para comer y cocinar como en casa. Qué importante que les estén enseñando todo eso a sus niños para que estén orgullosos de sus raíces, eso es bien importante para su autoestima. Así que feliz día del padre y felicidades a esos niños que tienen una suerte enorme de tener a su papá. Y a su mamá que cocina un mole, buenísimo. Vamos a hacer una pausa.